Queridos amigos suscriptores, aquí venimos con otro nuevo video para el canal Y pues, aquí están los muchachos, como usted dijo, pues Pedro Portillo Que los trajera a comer unas ricas y deliciosas pupusas Bueno, pues, así es, ya las hayamos hechitas, mire, ahí están esas pupusitas, amigos, pues como usted dijo Ahí está, mire, está Pepo con sus pupusas, Pepo Se miran buenas las pupusas Se miran buenas, deliciosas Deliciosas De masa No, pero ¿qué ingredientes llevan? Ah, llevan frío, este, yo les pedí dos de frijol y dos de queso Ah, no, pues está bueno entonces No, pero las de frijol son deliciosas No, pues muchachos, ¿y cómo andan con esas pilas, pues? Bien, bien ¿Al 100%? Sí No, pues ahí están las pupusitas, ahí las pueden agarrar, ahí las está acomodando la ni Angélica Yo le hice a usted de pollo, porque es de pollo, les gusta Ah, sí, sí, así es Dos man de pollo, tres man de pollo Va, muchas gracias, entonces, pues Pasemos la mesita, muchachos, allá Ey, pues sí, muchachos, ¿y cómo andan, pues, Pepín? Por ahí Ah, ya, ya queriéndome comer las pupusitas deliciosas Ya Ya Es que ustedes son bien apresurados, va, muchachos Y dijo que ayer comimos pollo, va Sí, ayer comimos Todavía anda lleno yo desde ayer Todavía anda lleno Todavía Es que ayer los comimos un buen pollito, va Sí Pollito camperito comimos ayer, va Sí, sí Sí, está bueno, a mí me gustó, ¿y a usted, Pepo? Mamá, a mí me encantó No, pues, así es ¿Ah? Ahí ustedes pueden lavar las manos, muchachos Lávar las manos No, pues, aquí estamos En esta pupusita, gracias a nuestro amigo Pedro Portillo, va, muchachos No, pues, esta pupusita es gracias a nuestro amigo Pedro Portillo, va, muchachos Eh, mire, Chove Muchachos, ¿quieren una soda o jugo? Una soda ¿Soda? Sí ¿Está aliviano, Chove? Una soda de 3 litros Yo quiero jugo Lo veo un poco cansadito Va, que se miran un poco cansadito Va, a saber por qué ¿Pupusas, pues? No, pues, ahí echenle cortillitos, salsa Y, pues, para electar las ricas pupusas Miren Pupusas salvadoreña, pues Algunos saluditos que quieran mandar allí Para Pedro Portillo Ahí, saluditos, ahí, bendiciones No quiero jugo, yo les doy un jugo ¿Quieren jugo o soda? Soda Soda, dicen Ven, que no lo peco, piden jugo Sí ¿Quieres soda? Sí Ah, sí, dice Soda Y, pues, pues, sí, ¿por qué nos habíamos quedado? Ah, quería agradeciéndole a Pedro Portillo Por, este, dejarlo a esta pupusita deliciosa Por mandar ese dinerito ahí para comer una pupusita en la cenita Estamos saboreando, va, muchachos Sí ¿Saboreando? Saboreando ¿Y usted, Merito? Allí, agradeciéndole y dándole, ahí enviándole bendiciones a Pedro Portillo Muchas gracias por enviar ese dinero para comprar esas pupusitas ¿Y Chove? Ajá Atrasado No, pues Le agradece a nuestro amigo, va Que Dios me lo bendiga, y muchas gracias por el dinero que mandó Y, gracias por todo Dios me lo va a bendecir mucho Así es ¿Y Liro Chagui? Muchas gracias por mandar el dinero ¿Cómo? Gracias por mandarle el dinero Que Dios me lo va a bendecir Así es, pues, bendiciones ahí a nuestro amigo Pedro Portillo Que estuvo saliendo corazón, ahí se contactó conmigo y me dijo, pues Ronald, lleve a los muchachos a comer pupusas Me dijo, está bien, entonces, les dije yo Y, bueno, y aquí, pues, misión cumplida Los traje a deleitarse de unas ricas pupusas Aquí, donde la niña Angélica Ricas pupusas Y, pues, este, no le gusta el cortito, muchachos ¿Y usted con qué sacó, Pe? Con la mano, ¿no? No, pues Así es, muchachos ¿Están ricas las pupusas? Quiero ver, pégale una mordida No, pero a una entera Quiero que le peguen una mordida Así es Quiero ver, Pepo Riquísima, Pepo No, pues, provecho, muchachos Gracias Y, mire, ya le sirvieron Una soldita, ve Yo la de primero No tenía gaseosas de las grandes Ah, va ¿Están buenas? Sí Deliciosas De frijol con queso son las suyas Y de pollo, va Miren Miren, no, a ver si se miran ricas, va Puro pollito allí Se están deleitando unas ricas pupusas aquí los muchachos Y, pues Nosotros ahí andamos siempre con todo Bueno, pues, dijimos allí, va Que Chove no hubiera podido salir ayer en el video Fuimos a comer el pollito Pero él aquí está Siempre motivado Va Chove Siempre Pues, ¿qué fue el atraso que tuvo ayer? Pues Chove, que no pudo ir con nosotros ¿Vue a trabajar allá a la milpita? Sí, güey ¿A trabajar o a la milpita? Voy a trabajar Ah ¿Y usted fue a trabajar? No Bien, yo estoy bien Bien, voy a trabajar Bien, voy a trabajar ¿Y usted fue a trabajar? ¿Y usted, Pepo? Bien Yo también fui a trabajar ¿Sabe con qué fue trabajando? Bien cansado, terminé de comer pollo Ja, ja, ja Ya no trabajar con la quillada Ja, ja, ja Son tres tareas que tiene uno en todo el día Oiga, sodita ¿Tres? ¿Por qué? Tres comidas, pues, en el día Desayuno, almuerzo y cena Tres tareas que tiene que tener uno ¿Sí o no? ¿Usted no come desayuno? Bien ¿Usted? No, no ha comido No ha comido Ja, ja Se va a empechar, muchachos Por eso está comiendo riquísimas pupusas Gracias a nuestro amigo Portillo Y a Pedro Portillo Bendiciones ahí, amigo De todo corazón Se lo agradecemos mucho Pues aquí también los muchachos Como usted me dijo Que quería ver Que estuvieran delectando Unas pupusas Que Chove, pégale una mordida A pupusas, ve Mordida Mordida Oiga, mira Hasta el quesito Se le sale, mira Chove, lo envié yo A un amigo Se quita Nos ha mandado Para que vayamos a comer Ahí donde A un amigo A un amigo Ah, vaya Llega la tarde Va, vemos Ja, ja Va, llegó Aquí, va Venga 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 Pero no es de banjo Me dijo No, no es de banjo Si mira Ya se acabó El dólar de pupusas No, si ya se lo acabó Ya ves cuál hambre Ya No, dice que no había comido Dice, pero Pero ahorita está comiendo Pupusas, pégale No había comido Desde la mañana Desde la mañana Ah, pues sí Está ahorita Que a veces uno Está bien atrasado Y a veces ni tiempo De comerle Cada uno Pero siempre tiene Que abarcar el tiempo Para comer uno Echarse El pan Dijo Ahí va Bueno, pues así es Pedro Portillo Ahí están los muchachos Delectándose De esas ricas Pupusas Amigos Y pues Aquí los tengo A todos Comiendo Pupusas Bueno, solo Uno Lo falta Va Uno ¿Quién lo falta? Don Dubla Así es Solo Don Dubla Lo falta Que bueno Dice que ahorita No está Salido No sé No sé Si por tres días Dicen que ha salido De la casa Y este Por eso No puede estar No sé Si anda visitando Un tío La verdad No sé ¿Qué es lo? Dice que iba a ir A visitar a un abuelo ¿Abuelo? Ah, pues O abuela No sé Ah, pues Uno abuelo O sea, abuela Iba a ir a visitar Pero Pero la verdad Que anda visitando Un familiar Pero Por eso Él y que No pudo estar aquí Pero Los muchachos Aquí están Ellos con todo Aquí No, es que ellos Dijen que Bueno, más chove Dice que le ha ido El cuartel Dice Porque mire Rapidito Le está dando Ahí a la Fucusita A todos Lo está esperando Ay, todavía Le está dando Ventaja Mire Cree que Si no está Para esa gaseosa Ay, Dios Todo lo que está Para esa gaseosa Se la acaba Chove, mire Ni está Para una gaseosa Puede, mire No No, no le haga así Ya le va a caer Una bullita Le enseñan A abrir Ya le va a caer Una bullita Marito Ya Que le caiga La bullita Una bullita Para Mario No pudo abrir Mire Le enseña A Pepo Mire Cómo lo abrió No creo Marito Que no pudo abrir Esa soda Le ganó Lero Chag Y le ganó Chove No, no compras De esa Mira Estas sudan Esa Bien heladita Estas sudan Si Es que antes Tienen calor Por eso No te acostumbrado A abrirla No te acostumbrado Con la pajilla La quería abrir Pero por eso Se le cayó La bullita Porque no pudo abrir La soda Bueno pues Con este video Los vamos a ir despidiendo Bendiciones para todos Que Dios los bendiga Aquí donde estuvieron los muchachos Así es Siempre diciéndoles Que dejen el like El comentario Bendiciones Así es Bendiciones Hasta la próxima Próxima